Dios los bendiga a todos ustedes, recién un saludo muy fraterno, muy especial desde Chiliwa, British Columbia en Canadá. Y hoy quiero traerles una pequeña reflexión que está en la primera carta de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17 y dice la escritura así, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Inicio preguntándote a quién amas más en la vida, ya que tenemos un gran mandamiento dado por el Señor que está en Marcos capítulo 12 en el versículo 30 cuando dice el Señor y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así que el mandato del Señor es amarlo por encima de todas las cosas, aún por encima de nuestra familia que son nuestros seres queridos, por encima del trabajo que proporciona el alimento diario, el sustento para cada vida, por encima de lo que sea primeramente está Dios. Las cosas que están en el mundo nos van alejando cada día más y más de la presencia de Dios si ponemos el corazón en ellas. Y el Señor lo dejó muy claro en la carta de Santiago capítulo 4 versículo 4 cuando nos dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo es uno de nuestros enemigos como lo es también la carne, como lo es también el mismo Satanás que el Señor lo reprenda. En la parábola del rico insensato que Jesús contó en Lucas capítulo 12 versículo 13 en adelante, el hombre era rico pero no era rico hacia Dios, amaba las cosas pero terminó dejándolas todas atrás. La clave de esta parábola son las cosas porque las cosas son la esencia misma con que nos atrapa el mundo. Como ejemplo lo podemos observar en la vida del rey Salomón. Durante su juventud Salomón vivía para Dios y caminaba con Dios, más sin embargo con el tiempo a medida que fue transcurriendo el tiempo, él le agradó su harén de mujeres, vivió cada vez más y más metido y comprometido con el mundo, viviendo en deleites y en pecado como lo hace hoy día cualquier impío, cualquier persona que no conoce a Dios o cualquier persona que ha rechazado la gracia de Dios. Y todo este descarrío le trajo consecuencias porque los asuntos de este mundo y la falsedad de las riquezas del mundo lo envolvieron y al final terminó arruinando su vida. Malgastó su vida Salomón. El libro de Eclesiastes que él escribió es un lamento de la desesperación precisamente de Salomón por haber vivido por tanto tiempo para el mundo equivocado. Cuando la Biblia nos habla de el mundo, el mundo es el sistema de Satanás que se opone a la obra de Cristo en la tierra. Es justamente lo opuesto a todo aquello que es piadoso, santo y espiritual. La primera carta del apóstol Juan capítulo 5 verso 19 nos dice sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. En Juan capítulo 12 verso 31 Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo y en Efesios capítulo 6 versículo 11 versículo 12 dice que el diablo tiene una organización de espíritus malignos trabajando para él y hoy por hoy es un gran influencer en los asuntos de este mundo. Y el que se descuida para con Dios queda en las garras de Satanás y él lo usa, usa personas para concretar sus propósitos malvados. Ya que las personas que no son salvas, que no han aceptado a Cristo en su corazón, a veces ni siquiera se dan cuenta que han recibido un poder del príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia. Lo dice la palabra en la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 2 dice así la escritura en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otras palabras las personas que no son salvas pertenecen a este mundo. Lucas capítulo 16 verso 8 dice que Jesús los llama los hijos de este mundo. Cuando Jesús estuvo en la tierra las personas de este mundo no lo entendieron ni tampoco hoy nos entienden a nosotros los que confiamos en Jesús, en el Hijo de Dios. Si no fuera por el Espíritu Santo que vive en nosotros y por la fuente espiritual que tenemos a través de la oración, la comunicación con Dios, la comunión cristiana y la palabra de Dios nunca podríamos sobrevivir en esta tierra porque esta tierra está llena, invadida por todo lugar de demonios, en los aires, en la tierra, debajo de la tierra, por todo sitio, pero damos gracias a Dios por el Espíritu Santo que mora en cada una de nuestras vidas. Porque sabemos que el sistema del mundo usa tres engaños para atrapar a los creyentes. Número uno es el deseo de la carne, número dos es el deseo de los ojos y número tres la vanagloria de la vida. Así hay mucha gente atrapada en las cosas de este mundo. Por eso el apóstol Juan en la primera carta de Juan capítulo 2 verso 17 que hemos leído, aquí Juan hace una comparación entre dos formas de vivir, una vida vivida para la eternidad y la otra vivida para el momento. Una persona mundana vive para los placeres de la carne, mientras que la cristiana vive para los deleites del Espíritu. Pero también hay que detallar algo y es que hay personas que dicen ser cristianas, pero esa persona cristiana mundana vive para lo que puede ver, para los deseos de los ojos. Pero la persona cristiana espiritual vive para las realidades invisibles de Dios. La persona con una mentalidad mundana vive para la vanagloria de la vida, para todo lo que atrae a los hombres y las mujeres, etcétera. La persona cristiana que hace la voluntad de Dios vive para la aprobación de Dios, alabanzas al Señor. Por eso la palabra del Señor nos dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amado hermano y amigo, ¿quieres amar y servir a Dios de todo tu corazón? Entonces tienes que dejar de lado todo aquello que te aleja del amor de Dios y de su servicio. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, les dijo, sígueme. Esto significa que ellos tenían que dejar sus redes, sus mesas de dinero o cualquier otra cosa que ocupara su atención y su tiempo en ese momento. Asimismo, cuando Jesús nos llama a entregar nuestro corazón a Él, entregarlos por completo delante de su presencia, tenemos que rechazar al mundo y seguir a Cristo. Que el Señor nos ayude a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino a seguirlo a Él, a servirle a Él de todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu y con todas nuestras fuerzas para la honra y la gloria del Señor. Amigo y amiga, le hago una invitación para que hoy mismo acepte a Cristo como su Señor y Salvador, si no lo ha recibido para que hoy mismo usted sea constituido hijo o hija de Dios y salga del mundo de las tinieblas y venga a formar parte de la familia en Cristo, la familia que pronto el Señor va a levantar de sobre la faz de la tierra. Cristo viene pronto a levantar su iglesia. Así que le invito a hacer esta oración conmigo para que usted la haga en alta voz y dígale así al Señor. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa y limpia todo mi ser. Hoy abro mi corazón para recibirte como el Señor y Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor, porque aseguro mi alma contigo. Amén, amén.